Lo que sea, lo que sea, por favor, lo que sea, por favor, por favor, por favor, cuando hablé de enviarle a Yanela, cambiaste de tema, podría enviarla ahora, recoger todo y largarme. Es lo mejor que te podría ocurrir, te dejarías de torturar con la idea de que algún día volverías con ella. ¿Qué me dices? ¡Por Dios, suéltame de una puta vez! ¡Por favor, desáltame y déjame! ¡Por favor, por favor, no me hagas nada, por favor! ¡Por favor, por favor! No debí engañarte, ¿sí? No debí dejarte pensar que había algún modo de librarte. Mira, tengo un manual quirúrgico. Si se me olvida algo, no te asustes. Todo, todo lo pone aquí. Sabía que querrías mirar. Si, si te mueves mucho, podrías accionar la arteria perineal, te... Desangrarías hasta la muerte, antes de que llegara asistencia, ¿entendido? Por favor, necesito que te quedes muy, pero que muy quietecito, ¿vale? ¿Jer? Está bien. ¿Has sentido eso? ¿Qué más te da? Agradecería un poco de ayuda. ¡Vaya! ¡Qué bien va! Contaste muy bien... ...la historia de la tía, Denise. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Era acaso la clave para explicar que seas como eres? No. Bueno, ¿qué testículo extirpo antes? ¿El derecho o el izquierdo? Ahora solo hay que hacer un pequeño... ...corte para liberarlo. Y después... Muy bien. Ahora un poco de sutura. Sería mucho más fácil si tuviera una enfermera. Le pedí a una amiga que me ayudara a castrar un tiro y... ...reaccionó como si le hubiera pedido que tragara gusanos. Ya veremos quién entra en medicina dentro de ocho años. Ahora notarás un pequeño tiro. Porque lo dejaré tenso. Eso es. Así. Muy bien. Ya casi. Muy bien. Estamos a medio camino. No sigas, por favor. Por favor. Llega el momento clave. ¿Quieres que pare ya? Muchos hombres... ...viven. Un solo huevo. Y no pasa nada. Según he leído. Pero... ...no... ...no sería un castigo justo dejarte solo con uno. No te vayas. No te desmayes. Tranquilo, tranquilo. Ya está, Jeff. Si... Si te dejaras solo con uno, caminarías raro para siempre. Es por tu bien, entendido. Ahora entras en un nuevo mundo. Un... ...un... ...cortecito. ¿Qué? Vaya. Esta operación debe de ser... ...de las más fáciles. Porque... Vaya. ¿Por qué enseñarán a los scouts a... ...acampar y vender galletitas? Porque... ...esto... ...esto sí que es útil. No sé cómo diseñarían la insignia al mérito... ...pero sería interesante. ¡Vaya. ¡Vaya. ¡Vaya.